Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle, yo soy Alejandra Chavana, vamos de lleno con el resumen informativo de la prensa MX. En las noticias de Tamaulipas, una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se registró ayer en Río Bravo, esto debido a un incendio en un poliducto de hidrocarburos debido a una toma clandestina. Como medida de seguridad se activó de inmediato el plan de respuesta a emergencias y se suspendió temporalmente la operación del ducto. Continuando con la información local, colonias y fraccionamientos de Reynosa resintieron ayer la suspensión de energía eléctrica, esto debido al desprendimiento de grandes lonas de anuncios panorámicos que desde el fin de semana quedaron suspendidos en el cableado de alta atención. Mientras tanto, en las noticias del Estado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas dio a conocer que elementos estatales llevaron a cabo la liberación de una persona que se encontraba privada de su libertad y abatieron a dos secuestradores. Continuando con la información nacional, un video en donde aparecen unos supuestos reclusos de una prisión federal de Estados Unidos ha circulado durante el fin de semana. En dicha grabación, los reclusos ofrecen respaldo al recién extraditado Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras tanto, en el mundo de los famosos, La La Land, una historia de amor se ha colocado como una de las favoritas al ser la más nominada del 2016 a los premios Oscar. La 89 entrega de los premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 26 de febrero en Los Ángeles. Y finalmente, también en la información de los famosos, fue difundido un citatorio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se solicita la presencia del cantante Luis Miguel ante la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales para este miércoles. Esto es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandra Chavana, te invito a que visites nuestras redes sociales bajo el usuario de la prensa.mx. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.